Realmente la obra del Instituto Superior Tecnológico de la provincia de Recuay, al finalizar el periodo 2022, quedó en un proceso de licitación ya culminado. Días atrás se ha licitado esta obra. Hay un ganador, pero se habrían cometido otros vicios. El proceso de licitación que han llevado a cabo ha sido intervenido, advertido, por la Contraloría General de la República, indicando que se ha hecho una inadecuada evaluación de los postores. Tal es así que al parecer que ha habido más de siete postores, sin embargo han dado a una empresa que inclusive no tiene experiencia. Entonces, de repente por ahí hay alguna sospecha de que ha habido malos manejos. Bueno, tendrán que encargarse los órganos competentes, como es la misma Contraloría, si es que no han levantado las observaciones que le han hecho en su oportunidad, entonces tendrían que comunicarle esos hechos a las instancias correspondientes. ¿Qué lectura le da eso? Bueno, de repente por ahí, ¿no? ¿Qué manejos habrá? ¿Qué intereses habrá? Solamente quienes hayan hecho el proceso de licitación deben conocer. Porque si es que hay una observación previa de la Contraloría es porque hay que decir, que hay que haber cuidado, ¿no? Sin embargo, esto se ha llevado a cabo. Sí, efectivamente. La observación que ha hecho Contraloría es contundente. Antes de... Contundente. Contundente. ¿De qué manera? Indicando que se ha hecho una inadecuada evaluación a los postores. Acá entonces quien tiene que decir algo es la comisión. Naturalmente el comité de evaluación que ha llevado al proceso es el que debe saber cuáles son esos extremos que no han evaluado de acuerdo a la ley. Es decir, que la Municipalidad de Recuay tendría que decir algo. El alcalde tendría que decir algo, ¿no? Naturalmente tiene que pronunciarse tanto el alcalde, el consejero y los integrantes del comité de evaluación. ¿Y ese comité de evaluación pertenece a la Municipalidad de Recuay? Sí. Desconozco quiénes hayan sido los integrantes de este comité, por cuanto no todavía hasta la fecha. Yo me he mantenido al margen, por cuanto a veces dicen, ¿no?, de que ellos están trabajando y de que uno ya está interfiriendo en ese trabajo. ¿Esto es un hecho real y concreto? ¿Hay documentación? Es un hecho real y concreto. Voy a poder documentarme para poder saber dónde es el que efectivamente han cometido el error.